Y este 3 de mayo los trabajadores de la construcción así celebran su día. Albañiles piden por su salud en su día. Es frecuente, pero uno como dice, sale uno con Dios en la boca y cuidándose uno, tener precaución, pues siempre sale uno adelante. Este 3 de mayo se celebra el Día del Albañil y de la Santa Cruz. Es por eso que los trabajadores de la construcción en Guadalajara acudieron a una misa en el Templo de la Santa Cruz para dar gracias por haber librado un año más con salud y sin accidentes. Y ahorita ya, como que ya no me han muy bien trabajado, porque ya estoy viejito, dicen. Decair de los andamios ya, que no es cierto. En Jalisco laboran 150 mil trabajadores de la construcción con seguro social, pero muchos más no cuentan con esta prestación. Ahí no hay prestaciones, las prestaciones son los que, pues como dijo el padre, ahorrar nuestro cochinito, esas son las prestaciones de uno. Sí, porque acá en la construcción no hay prestaciones. ¿Seguro, no? Seguro sí, sí nos dan. Cuando trabaja uno en compañías constructoras, sí, empresas. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Jalisco, señaló que los accidentes en la construcción van a la baja. Disminuimos el 40% la cantidad de accidentes que se tuvieron, a razón de que el año pasado aproximadamente estuvieron 4.800 accidentes registrados, y el año pasado, en el 2016 y en el 2017, pues disminuyó en un 40%, llegando a 2.800 aproximadamente. En Jalisco, la pareja de un peón y un albañil, gana en promedio entre 6.000 y 6.500 pesos a la semana. Con imágenes de Sergio Díaz, Alexis Espinosa, Informativo 8 TV.